Esta es la belleza de los imparables que causa la admiración de todo este hermoso público e inmenso bloque que viene acompañada de la fuerza masculina y femenina. ¡Gracias! Ahí tenemos señores, esa es la presencia, señor Vidal Dimache, señora Quirina. Estos son los muchachos imparables, que lindos gachas tenemos ahí. Estos son los gigantes de las morenadas. Esta es la presencia de los hombres de negro. Así se bailan estas morenadas. ¡Qué presencia de los imparables! ¡Qué hermosura de sus chicas, sus cholitas, sus morenos! ¡Qué causa la admiración! ¡Qué venerancia! ¡Qué fe! En esta presidida, señor de Pentecostés. Gracias imparables por estar presente en esta presidida. Hermosura de las chicas, que realmente resalta en una mañana calvosa. ¡Qué trajes! ¡Qué distinción! ¡Qué alegría y el coqueteo! ¡Qué coreografía, muchachos imparables! Es así como marca la diferencia en esta mañana calvosa.